Mónica Dossetti habla sobre la agresión de su hermano Como ya lo habrán visto hace poco la ex actriz mexicana sufrió de un problema algo fuerte pues su hermano de alguna manera intentó quitarle la vida pero ella ahora por su lado contó que no quería que le hicieran nada En una invitación con venga la alegría Mónica contó que el video que se subió está de la fregada pero pues es su hermano y la verdad es que ya perdió uno y a este no quiere perderlo Sin embargo las autoridades ya están realizando una investigación además se le cuestionó sobre el por qué José Dossetti reaccionó como reaccionó a lo que respondió que tampoco tiene su testimonio pero no entiende eso además de simplemente aclarar que así sucedió la cosa Cuéntanos ¿Crees que el hermano debería de pagar por lo que hizo? Haznoslo saber en los comentarios Además no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!